¿Por qué no me ayudas a subir? Podría ver mejor. ¡Arre! Bien. No hay a dónde ir. Excepto por este puente. ¡Arre! 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 ¿Podrás hacerlo bajar desde ahí? ¡Arre! 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 ¡Suscríbete! ¿Ese balde colgado? ¿Un cubo de ofrendas? Mi madre decía que los discípulos de Odín los llenaban con regalos y los colgaban donde los ladrones no pudieran llegar. Ese parecía muy antiguo. ¡Qué idiotez! ¿Qué es? ¿Una alabanza a los dioses? A los dioses no les importan. Los hombres no deberían alabar a monstruos. ¡Suscríbete! Padre, ¿veremos a otros en el camino? Sí. ¿Amistosos? No. ¿Querrán robarnos? Es posible. Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Mira Hasta hoy El bosque estaba formando un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí Los cortaste tú Ella me marcó los árboles que deseaba para su pira ¿Por qué hizo eso? Ven No podemos mirar atrás ¿Y cuánto nos llevará a llegar a la montaña? No lo sé ¿Antes de que llegue el invierno? No lo sé Está bien, bien No nos ven ¿Disparo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Toma eso, Draugr! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Este lanza fuego! ¿Cómo lo hace? ¡Niño, atento! ¡Más enemigos a la izquierda! ¡Cuidado, Draugr! ¡No bajes la presión! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cantado! 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 ¡No bajes la presión! ¡Aaah! 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 Niño Un asentamiento de Jotnar Jotnar Gigantes ¿Lees las escrituras? Algunas, solo en los idiomas que mi madre sabía, pero guardan cierta relación entre sí, lo que a veces me permite vislumbrar cosas que no sé, ¿sabes? Espacia los disparos, la velocidad sacrifica precisión ¡Lista! 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 ¡Gracias!